La mancha que inspiró a Cervantes es un espectáculo que lleva la marca del grupo Mazantini y con el que quieren celebrar el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Organizar un evento de estas características en la Plaza Mayor de Ciudad Real es complicado, de ahí que hayan llamado muchas puertas para que todo sea un éxito. Mazantini movilizará a más de 100 personas el viernes por la noche. La ocasión lo requiere y lo merece. Presentamos todas esas partes bajo el criterio de Cervantes que lo cuenta como lo ha puesto en el Quijote, como lo vieron en el siglo XIX Doré y David Lier y como el grupo Mazantini ha visto desde el mediado del siglo XX hasta nuestros días como ha visto lo que podía ser en su momento esas escenas. Un espectáculo relacionado con la obra más universal pero sin Don Quijote ni Sancho. Bueno, aparecerán pero para dar las nueve de la noche en el reloj de Carillon. Los protagonistas principales serán Cervantes, Doré y David Lier. Ellos se encargarán de narrar ocho escenas del Quijote. Y la complicidad de que estar encima de la fuente, utilizar hasta incluso si podemos la fuente, todo, todo lo que el rey Alfonso X el Sabio, preguntaréis, ¿y qué hace el rey Alfonso X el Sabio? Pues le hemos buscado una función en la obra, que ya eso es sorpresa. Mazantini agradece a las asociaciones y hermandades que dejarán su impronta en la mancha que inspiró a Cervantes, así como al Ayuntamiento de Ciudad Real que se ha volcado con este espectáculo. Y yo quiero destacar esa intención de relacionar la tradición con lo moderno, esa especie de casi happening, de interactuar con nuevos conceptos que no solamente quedan en lo que es el manifestar o el interpretar las fórmulas clásicas del baile tradicional nuestro, sino además contextualizarlas en un ambiente inspirado en Quijote. Es una mezcla, bueno, pues como Rafa nos tiene un poco acostumbrados con esas sorpresas que Mazantini año tras año se superan en esas interpretaciones que yo creo que son completamente modernas y contemporáneas en su acción. La mancha que inspira a Cervantes de Mazantini este viernes en la Plaza Mayor de Ciudad Real a las 9 menos 18 minutos de la noche. Si van, entenderán el porqué.